La posibilidad de un colapso judicial lleva hoy a los funcionarios a concentrarse frente al Ministerio de Justicia. Convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el CSIF exige más medios y un refuerzo de la plantilla ante el número creciente de casos. Javier Roldán es responsable de justicia del sindicato. Para hacernos una idea, los juzgados en general tendrían que trabajar siete meses sin parar solo para quitarse los asuntos pendientes, sin que entrara ningún asunto más. En el orden social estamos hablando de 13 meses y en los juzgados de primera distancia de casi 11. Y muchos nos tememos que esta situación nos pueda llevar al colapso cuando finalicen los ERTE y se multipliquen los conflictos en los juzgados de lo social.